¡Eh, qué bien! Eh, aquí lo tengo apuntado. 1.25 mirar sólo de Néstor, que decías allí. Vale. 1.34 mirar... 1.25, vamos, vamos... O sigo, por 1.20, ponlo para así. Claro, pero... Vale, ya acabo la carrera, ahora podré venir. Pero encaja la... eh, sí. Acabo, acabo. Ey, ¿vas a hacer un doctorado? Quiero hacerlo, pero... De momento, claro, te voy a hacer los másteres y tal. Y tiene huevo extremadamente el doctorado. Que sí, que me encanta, tío. De hecho, ya tengo una publicación. Voy a hacer una publicación. Y que el auto no vemos que no pica, que se queda a menos 6, menos 12... Que no afecta, que no afecta a su directo. Una auxilia sólo de voz. Y la batería, bajo y tal, es todo grabado con el multipista. Por delante de pocos y detrás de muchos... Cierro los ojos y después escucho... A esas voces que me atormentan... Que no saben todo lo aparentan... Valía la pena los ojos cerrar... ... Pararse a pensar, a soñar y amar... Ya no me sigue la luz de mi amanecer... He visto el odio en mi amanecer... Con salentua y boca sucia, de mente limpia y sangre sucia... Hace falta algo más para poder perdonar... Y ahora le pido al tiempo... Que me dé esa lección... Pasar de la calma a la acción... Que me equivoco si no siento... Si no siento que muero por dentro... Y hace tiempo que pague mi traición... Con una canción... De nuevo vengo de una nación... Donde la mentira es moneda para pagar... Allí no hay reyes ni vasallos... Conquizadores y conquistados... Gobierna la duda y la seguridad... Veo en mi... Que nunca he de volver... Dejar todo atrás... El pasado no será mi hogar... La paz se va a ver la bandera... Y es nuestro lema... El himno que se entona... Mi llanto final... Y no fue el miedo a la melodía... Que me enseñó que día a día... La paciencia no es madre... Ni es ciencia ni es nada... ¡Ah! Y ahora le pido al tiempo... Que me de esa legión... Pasar de la calma a la acción... Que me equivoco si lo viento... Si no siento que muero por dentro... Y hace tiempo que pague mi traición... Con una canción... Con una canción... Que me tirase la coinc권za... Que me equivoco... Que me equivoco... Masa la granja... Música... Seguindo a la middle bridge... ¿Qué cos... Con una canción